Nos encontramos en el Parque Nacional Chirripó en la inauguración de las nuevas instalaciones que van a dar primero unas condiciones idóneas para los guardaparques y para las personas que trabajan aquí, amplía la capacidad de visitación y además permite tener condiciones para quienes asumirán la concesión del parque. Este parque, inaugurar estas instalaciones en este tiempo es algo fundamental porque el turismo local y cuando vayamos empezando en el turismo internacional tendrá muchísimas mejores condiciones que benefician directamente a las comunidades que están alrededor del parque y es un paso fundamental para generar mejores condiciones a todas las personas que están aquí. Un punto muy importante es que ahora se cuenta con una plazoleta que va a permitir el distanciamiento y una enfermería para la atención de las personas que visitan el Parque Nacional Chirripó. Este es un avance sustantivo de lo que viene haciendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía.